¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Amigos, amigas, ¿cuánto tiempo sin veros? Bueno, ¿cómo van los paseos esos que hacéis? Porque ya sé que estáis aliento por ahí. Yo también. Y espero que hagáis lo que os dicen los mayores. Las vanos bien cuando volváis a casa, ¿eh? Y la máscara, la mascarilla. Mira, yo tengo una de las mías. ¡Ahhh! 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 ¡Ist último! ¡Ahhh! ¡Anda utilitan la máscara! ¡Esta no es, la mascarilla! ¡Las mascarilla son estas, la de las gominas! Tenéis que ponerla así con las gominas. Tapando el nariz y la boca. Así. Para que yo ya tengo una narizota, así tiene que ser. Pero tener cuidado porque las orejas, mira, senos me ha quedado así que en esos niños. Pero bueno, os iréis acostumbrando, ¿vale? Tenéis que tapar la nariz, pero es que yo la tengo muy grande. Así, mirá. ¿De acuerdo? Bueno, te tengo muchas ganas de veros a todos. ¿De acuerdo? Espero que estéis todos Super bien Nos veremos No sabemos cuándo, pero nos veremos pronto Muchos besitos ¡Adiós! ¡Hasta luego!